¡Recibimos a Cultura Profética! Lo que se observa bajo esta lupa Quieren que tire por la conciencia Otro llamado a la razón Quieren que le hable a oídos sordos Que los eleve, que toque en fondo A oídos necios, palabras sordas Si se conforman, ¿pa' qué insistir? Y en estos días busco amor Pensar en cosas que me hagan regir Me sobran rimas al dolor Por eso hoy solo busco, busco invertir Tengo mil rimas pa' seducir Oh, baby Y me voy a lucir Tú sabes que sí Oh, baby Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa 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 Porque tiene la intención De apelar a esta generación A ustedes Pesa, te digo que pesa Pesa en tus pies y en tu cabeza Pesa, pesa Y trae detalles de mundo Colores y ecos de varios rumbos De norte a sur, de este a oeste Mi ritmo prevalece Pesa, pesa Realmente pesa Un poco de reggae en su pureza Y ven a probar Que este es legal Que este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final Toda moda viene igual Y solo el sentir de mi gente queda En esta voz musical Que representa el padecer De que no se limita a mirar La trágica comedia Y oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Pesa, pesa Y en el tercer tiempo este ritmo te pesa Se oye simple pero lleva destreza Y en Latinoamérica este ritmo arrecia Por su ideal, su firmeza Lo puedes bailar pero también lo piensas Que no te guste me suena rareza Ven, ven, muévete, deja la pereza Que hoy vamos a reír la tristeza Y oye este ritmo que pesa Pesa, pesa Oye este ritmo que pesa Pesa, 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 pesa Pesa